Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Nunca es demasiado tarde para tomar una decisión que cambiará tu vida por completo. A sus 31 años de edad, el cantante malagueño Pablo Alborán habló abiertamente de sus preferencias. Y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recuerda que al final de cada video estamos mandando nuestros saludos, así que no te olvides de pedir el tuyo. Lo único que tienes que hacer es escribirnos aquí abajo, yo también quiero mi saludo. Y así el siguiente video estará completamente dedicado para ti. Ahora sí, empecemos. El cantante español Pablo Alborán se convirtió en noticia mundial, ya que de un día para otro publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual habla abiertamente acerca de sus preferencias. Al inicio del video podemos notar como Pablo Alborán nos hace mención de cosas con las cuales todos nos podemos sentir identificados. El cantante inicia su video diciendo lo siguiente. Hola familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Después de su video Pablo Alborán comenta que tiene algo muy personal que quiere compartirnos. Y es lo siguiente. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. En este video Pablo Alborán también nos cuenta de que mucha gente ya lo sabía, lo suponía o que simplemente le daba igual. De igual manera en este video él nos cuenta que en su casa él tuvo mucha libertad contándonos lo siguiente. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. Pablo, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. Pablo también nos cuenta que tanto en su trabajo como con sus amigos, él jamás sintió que iba a decepcionar a nadie. Y nos cuenta lo siguiente. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado, sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto, lo hago por mí. Continuando con el video, Pablo nos habla acerca de sus canciones y menciona que quiere sentirse igual de libre que ellas. Mencionando Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma. Porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público. Para finalizar este video y despedirse, Pablo Alborán menciona... Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco por que nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va. Ahora sí, después de escuchar esta declaración de Pablo Alborán, quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de este video? En este video le mandamos unos saludos extra mega especiales a Miriam Redondo, Patricia Robles, Daniela Cota y también para Jimena Dutra. Les mandamos un abrazo enorme en donde quiera que estén. No te olvides de pedirnos tus saludos en los comentarios aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.